Arriba las mujeres y nosotros abajo de ellas Pero ya me cansé de esperar a que dejes ese idiota Soy tu amante, lo sé, te conocí casar Pero eso no me impide sentirse los tiradas Es que quiero tener tus besos, tu calor, sin despedir Quiero tu libertad para ya lograr nuestra comunidad Quiero hacer mi amor como bebeca mañana En la espada de la lucha Y hasta donde te encarichas y besos No importa que me dejes en los puros huesos Arriba las viejas para que se alcancen a ellas Es que quiero tener tus besos, tu calor, sin despedir Quiero tu libertad para ya lograr nuestra comunidad Quiero hacer mi amor como bebeca mañana En la sala o en la lucha Y hasta donde te encarichas y besos No importa que me dejes en los puros huesos Y hasta donde te encarichas y besos No importa que me dejes en los puros huesos No importa que me dejes en los puros huesos No importa que me dejes en los puros huesos No la importa que no te encarichas y besos